5 vitaminas antivirus. ¿Será que existen? ¿Será que se pueden conseguir? ¿Por qué nadie me había dicho esto antes? Curiosamente la naturaleza tiene maneras de poder hacer con que nuestro cuerpo se defienda. Se defienda de un virus, se defienda de una bacteria, se defienda de parásitos, hasta de todo tipo de enfermedades si le damos la oportunidad. Es por eso que la medicina natural funciona. Hacemos que el cuerpo tenga las herramientas para poder combatir todos los problemas de salud que estamos enfrentando. De manera que en el video vamos a ver cuáles son las 5 vitaminas antivirus más poderosas que existen, que usted debería estar consumiendo para en cualquier momento enfrentar al enemigo. Un cordial saludo a todos al Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no me gusta el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video entre tips y videos relacionados con este tema. No sé si hasta ahora se habrá dado cuenta que la única cura que existe para el problema que hemos venido enfrentando es nuestro sistema inmunológico. Si nuestras defensas tienen todas las armas para poder salir al combate contra ese virus, bacteria o parásito que lo estás echando, pues entonces obviamente usted se va a poder defender. Si usted no tiene tal vez la vitamina C, vitamina E, vitamina A o los minerales como el zinc que hacen que las defensas se puedan activar, esas mismas defensas, pobrecitas, no tienen armas ni cómo defenderse. De manera que en el video más recuerdo, ¿cuáles son las 5 vitaminas antivirus que usted debería estar consumiendo todos los días para poder tener sus armas y poder enfrentar este problema de salud cuando usted lo necesite? Antes de continuar, no se olvide de dar like al video y cambiar ese dedo blanco a uno negro. Dependiendo del color que le salga, el apretón del dedo que usted está teniendo enfrente va a depender de ver cómo está su salud. Así que apriete y si le sale negro, entonces obviamente necesita de esas 5 vitaminas que ahora voy a nombrar. Así que dicho eso, apriete ese botón y con eso continuemos. Número 1. Vitaminas B. Las vitaminas B, la B1, B2, B6, B9, B12 o entonces la tiamina, cianocobalamina, etcétera, 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 son vitaminas que el cuerpo necesita para poder formar algo que es importantísimo en sus defensas. Hay algo que nuestro cuerpo produce que se llaman anticuerpos. Básicamente son reconocedores de bacterias, virus o parásitos que el cuerpo hace y fabrica cuando se encuentra con cualquier uno de estos organismos. Supóngase usted un día se infecta del resfriado. El virus del resfriado va a producir en las defensas un anticuerpo con la vitamina B que usted ha consumido. Si usted no tiene vitamina B1, B2, B6, B9 o B12, entonces ese anticuerpo no se va a poder formar y su cuerpo no va a poder reconocer cuando en un futuro se vuelve a infectar del mismo virus que usted necesita defenderse. Si necesita un suplemento de calidad que contenga todas las vitaminas B para mejorar y formar anticuerpos y las defensas, busque el multidimín de Fineland en drlandivar.com. Número 2. La vitamina A. La vitamina A es una de las vitaminas más importantes para que nuestras defensas se puedan activar. Curiosamente, nuevos estudios científicos han descubierto que la vitamina A se encarga de que se puedan reproducir los linfocitos. Los linfocitos son aquellas células de defensa, que por cierto hay varias, son muchas células de defensas, y hace con que estas células se multipliquen para estar constantemente alertas a atacar al enemigo cuando aparezca. Resulta ser que quien consume vitamina A tiene siempre los linfocitos activos y proliferados para poder atacar cualquier problema que necesite eliminar. En este caso son las personas que normalmente tienen mejor inmunidad con vitamina A porque tienen linfocitos que son justamente los que van a luchar contra la enfermedad. Así que si usted no tiene vitamina A, comienza a consumir jugo de zanahoria, verduras, frutas, todas aquellas y aquellos alimentos que hagan con que la vitamina A se pueda absorber y usted la pueda utilizar. Si necesita un suplemento de calidad con vitamina A para mejorar este aspecto de su salud, busque el multiviming de Fineland en drlandivar.com. Número 3. La vitamina D. Resulta ser que los nuevos estudios han descubierto que la vitamina D disminuye la inflamación de todos aquellos factores que hacen con que nuestras defensas se supriman. Mientras más vitamina D, mientras más sol, mientras más la persona esté alegre y contenta, más ese sistema inmunológico va a tener de fuerzas para poder luchar y defenderlo de todo lo que usted necesite. De modo que le sugiero nuevamente, consígase vitamina D. Salga al sol por la mañana temprano tipo 8 o 9 de la mañana cuando los rayos ultravioletas no están fuertes o por la tarde a partir de las 5 o 6 de la tarde cuando ese sol es agradable para tomarse una buena taza de café y haga con que ese sol le produzca vitamina D, sus defensas se puedan activar y lo puedan defender de todo tipo de bacterias, virus y parásitos que lo está a usted amenazando. Si necesita un suplemento de calidad con vitamina D que lo pueda ayudar, busque el Inmuno Queen, el IME Defense y el multiviming de Fineland en drlandivar.com. Número 4. La vitamina C. No cabe duda que la vitamina C es la vitamina más popular y más utilizada del planeta. No por nada la vitamina C ha hecho con que el mundo entero tome conciencia de la importancia de las defensas y de la inmunidad. Resulta ser que la vitamina C es uno de los antioxidantes más poderosos que existen, disminuye la oxidación del cuerpo, aumenta la inmunidad y se asegura que nuestras células, todas las células de los pulmones, riñones, hígado, cuerpo, corazón, piel y uñas incluso, puedan reproducirse, puedan reemplazarse y puedan tener la salud que verdaderamente necesitan. Yo le sugiero que si usted puede, haga lo posible por consumir vitamina C todos los días de su vida. Entre 500 a 1000 miligramos de vitamina C es lo ideal, haciendo con que el cuerpo no tenga oxidación, tenga la inmunidad fuerte, saludable para poder defenderse no solamente de las enfermedades, sino también de la vejez. Si necesita un suplemento de calidad que tenga vitamina C de la mejor calidad, que venga de la naturaleza extraída de frutas y verduras reales, con biotina, bioflavonoides, rutina, extracto de acerola y mucho más, busque el Ultra C1000 de Fineland en drlandivar.com. Número 5. El zinc. El zinc no es enteramente una vitamina. En realidad es un mineral, pero es un mineral sin el cual ninguna de las otras cuatro vitaminas que acabo de nombrar puede ser efectiva en el cuerpo humano. El zinc funciona como un catalizador, o sea, ayuda a que se pueda facilitar la función de todas las células en nuestro cuerpo. Sin el zinc, nuestras células tienen un trabajo mucho mayor para poder defenderse, para poder actuar, para poder funcionar o incluso para poder rejuvenecer y reemplazarse. No es por nada que tanta propaganda del zinc en el último año ha causado que este mineral también no se pueda encontrar en ningún lado. Es un mineral incluso que además de mejorar las defensas, mejora la digestión, la memoria, el sueño, la salud mental, nombre el problema de salud y ahí está el zinc para ayudarlo. Si necesita un suplemento de calidad con zinc, que no solamente tenga este mineral, sino también todas las vitaminas que acabo de mencionar y todos los minerales y vitaminas que usted necesita de más de 42 extractos de fruta y verdura, busque el IME Defense y el Inmuno Queen de Fineland en drlandivar.com. Y no se olvide ahora al canal de este video compartiéndolo con sus mis filiales para que se han enterado del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les voy a ver estos otros videos a hacer con el tema, encontrará información valiosa que puede ir a prevención grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.